Y durante esta legislatura se están dando importantes pasos, fundamentalmente con el desarrollo de Chominenea, cuya primera fase está ya muy avanzada. Y quiero aprovechar esta intervención porque esta segunda fase del desarrollo de Chominenea es crítica para nuestra ciudad para pedir al Gobierno de España que proceda de una vez con ese traslado de la cárcel de Martutene, acordada en los últimos presupuestos generales del Estado. Sin lugar a dudas y desde una perspectiva exclusivamente de ciudad, la capitalidad ha permitido a Donostia situarse en el plano internacional. La imagen que hoy Donostia proyecta de exterior ha cambiado notablemente y eso ha abierto nuevas posibilidades a la hora de estar presente en el exterior y de colaborar con otras ciudades. Este proyecto permite además abordar una transformación urbana de calado. Nos va a permitir dotarnos de un sistema de transporte de gran capacidad que hará posibles peatonalizaciones que de actualidad no lo son. Gracias.